Buenas a todos, mapachitos. Seguimos en Diversity 2, estoy por aquí con Haya. Y seguimos con... con puzzles. Bien, tengo arco. Blue e Portal Gun. ¿Cómo? Blue e Portal Gun. Ahí se muere. Vale, supongo que ahora tendré que disparar a alguien. Espera. Espera, que me centré un poco porque me... Aquí hay otro arco. Descolocado. Orange, Portal Gun. Vale. Yo tengo las dos Portal Gun. Portal Gun, esto es como Portal, ¿no? Sí. Vale. ¿What? Metele portal azul, a la oeja azul. Vale, aquí has cogido el arco. Pues ahora tendremos que salir de aquí, supongo. Haya, tú eres el experto aquí en Portal. Yo no tengo ni idea. Venga, vale. Tendremos que ir pasando para allá, supongo. Vale, muy bien, ¿eh, Rinka? O sea, es que de verdad. Qué facilidad. Oh. Yipi. Vale. Ahora. Tendremos que ir subiendo con las bovejas, ¿no? A ver si puedes apuntar. Ok. Vale. Pero, Rinka, deja de ponerte el teletransmite. Que yo no tengo la culpa. Que este sitio es muy pequeñito. Vale. Vale, a ver. Uf. Casi me caigo. Vale, ahora que hay... ¿Habrá que bajar? Oh, por ahí no hemos ido, desde luego. Ok. Vale, a ver. Sí, bueno, es como Portal, realmente. Sí, por eso te estoy dejando el arco a ti. Porque yo, Portal, no he jugado en mi vida. Mira. Ahí está la lanita. Esa es la lanita. Que hay que coger. Tiene toda pinta de ser la lanita que hay que coger. ¿Y esto? Sí, pero hay que destruir los cristales. Vale, pues... Espera, ¿cómo has pasado? No, sí, voy a volver. No. ¿Qué haces, Rinka? Toma, anda. Te he tirado la... Pasa. Y ahora, ¿dónde estás? Pasa por la blue. Vale. Vale. Y ahí... Ahora, ¿qué pasa? Pero... Las ovejas, por lo visto, solo funcionan en la parte blanquita. Sí, igual que en... ¿En Portal también, o qué? Vale. Hemos venido de aquí, ¿no? Uy. Es que estoy viendo ahí arriba... ¿Habrá que entrar ahí arriba? ¿En ese agujero? Claro. A ver, espera. ¡Olé! Joder. Pues aquí hay otros, Gaya. Vale. Pero arriba, ¿no? No hay... ¡Ay! ¡Wow! Vale, ya seguimos. Espera, espera, espera. Tiene yo. ¡No! Eh, me ha quitado la ovejita. Casi. ¿Por qué no me teleporto? Cerca de otra vez. ¿Otra vez? Joder. Así que vamos a tener que subir. ¿Oveja? La voy a poner más cerca, ¿no? Sí, please. Con otra más cerca, mejor. Vale. Ay, es que me cambié en la cámara. Vale. Entonces ya me... Ya he roto... Ya he roto un cristal. Oh. Vale, faltan dos. No, faltan dos, ¿no? O tres. ¿Dónde hay leches? Faltan... ¿Singularity Generator? Faltan dos. Bueno, eso creo que es por donde venimos. No dispare bien. Vale. ¡Uh! Hay que subir. Sí, pero... Porque esto no lo se puede tocar, ¿no? No. No pierdes el arco, ¿no? No. Menos más. Vale. Sería una gracia. Ah, vale. Espérate. Creo que ya sé cómo podemos hacer. Ajá. No. No le da. No. No, ha caído fuera. ¿Pero va a disparar otra vez? ¿Por qué por allí? No ha girado. ¿Ahora sí, no? No, creo que no. Ah, casi. No. No, creo que queda en el filo. Ahora no, ¿no? A ver. Tengo una idea mejor. Pongo aquí la beja azul. Y así veo... Muy bien, Renga. Te has quedado allí, ¿verdad? Atrapada. De igual, de igual. Vale. Pongo aquí la beja azul y así veo si... Si cae o no. No. Hasta que no desaparezca de aquí. Avísame, ¿eh? Tú sigue, tú sigue disparando. ¿Ahora? Eh, ya. Vale. Más todavía. O sea, ahora la naranja. No. Vale. Sí, sí, la naranja está ahí arriba. Joder. Hay que seguir... No sabía. Rinka, ¿pero por qué te pones en medio? Vamos a ver, Jaya. Déjame... Dame tiempo para moverme. No me dejas. No da igual, me voy. Ay. Déjame... Es que no me dejas. Y es que entra la oveja. Y tú no me dejáis. Vamos. ¿Dónde está la oveja azul? Joder. No. Ahora tampoco. Uy. Se ha tenido que quedar en el filito. ¿Qué? Vale. Es que no me teleporta. Ahora sí. ¿Eh? 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 Mira, ya hay una palanca. Sí, ya hay la que quedar. Venga, ve. ¿Dónde se pone? Vale. Que no me vena con la oveja. Vale. Vale. Es que no sé por qué, pero mi ratón la ha dado como dos veces. Ojo. A ver tú que te has cargado algo. No. Ya está, ya está. Vale, ¿y ahora cómo volvemos? Tirándonos, ¿no? ¿Por qué otra cosa? Venga. Ahora quedará uno. Vale. ¿Queda uno? Digo yo que sí. Go. Lo sabía. ¡Que pare! ¡Mírale! ¿Querés salir? Pero si es que me estás apuntando a mí. ¿Qué te voy a apuntar a ti? ¿Qué te voy a apuntar a ti? ¿En serio? ¿La tienes a la oveja en medio? ¡Oh! La oveja escudo. Bien, la puse. ¿Ya está? Voy, supuestamente. Vale, pues pon... Sácanos de aquí. ¿Pon una oveja ahí arriba? ¿Tendrías que haberla puesto desde donde estoy yo? No. Tranqui. Espera, espera. Muy bella. ¿No quites esa oveja? Otra vez, mira. ¡Sí, qué ansia! ¡Se tiene que poner en medio! ¡Que no! ¡Que de verdad que se me pone la oveja en medio! ¡No veo nada! ¡Victoria es nuestra! ¡Buah! ¡Agotado, eh! ¡Por fin! ¡Malditos puzzles! ¡Estamos un poco hartas ya de los puzzles! ¿Tiene chula lana? Sí. Solo quedan... Tres... Lanas. ¡Cabe! ¡Por fin! ¡Qué infierno! Desde luego. ¿Qué queda? Laberinto... Survival... Y boss battle. ¡Madre mía! No sé cuál... ¿Cuál hacemos de estas dos? Pues... Supongo que el laberinto. Sí, ¿no? Aunque... No sé. ¡Qué miedo! Bueno, se lo deportamos y... Y lo dejamos y ya prefiero... ¡Uh! No se ve nada. Y ya empezamos el siguiente vídeo con el laberinto. ¡Aquí! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!